¡Feliz Pascua, misioneros! Bienvenidos una semana más a vuestro canal de YouTube de Misión en Japón, donde cada semana vamos compartiendo lo que van siendo estas aventuras de la vida aquí en este país de Japón, en Osaka, en la diócesis de Osaka. Me llamo José Ramón, soy sacerdote católico de la diócesis de Madrid y desde junio del 2023 soy misionero aquí en esta diócesis de Osaka, en Japón. La semana pasada celebramos la Gran Vigilia Pascual, el Triduo Pascual, y ya os felicité las Pascuas, pero como no había podido hacer un vídeo después de haber vivido la Vigilia Pascual, pues os hablé de la cruz y de la belleza de la cruz, y hoy quería compartir con vosotros la alegría de la resurrección, y lo que viví el sábado pasado por la noche y el domingo por la mañana, el domingo de resurrección. Y he querido venir aquí al lado de este cerezo en flor, que muestra la belleza también de este país. En algún otro vídeo más adelante os hablaré también de lo que supone para los japoneses la floración de este árbol del cerezo, y esa belleza de las flores en todo su esplendor, que además duran muy poquito tiempo, y este es justo el momento en el que están en su máximo apogeo. Así que he querido venir aquí para grabar el vídeo de esta semana y hablaros sobre la resurrección del Señor. Además, la primavera está unida a esta idea del renacimiento, del volver a empezar, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la resurrección, con el nuevo cielo y la nueva tierra, con esa nueva creación que Dios nos ha prometido y que comienza con la resurrección de Jesucristo. Bueno, pues el domingo pasado, bueno, el sábado pasado, celebré junto con el párroco y con el cardenal la gran vigilia pascual, que comenzamos con la liturgia del fuego fuera de la iglesia, y ahí el cardenal me pidió que fuera yo el encargado de llevar el cidio pascual y de cantar el Luz de Cristo, que en español es Luz de Cristo, y en japonés es, aquí os lo dejo, Cristo no jikari, y es muy sencilla la melodía, no he tenido que aprender grandes cosas, se dice Cristo no jikari, todo igual, y así tres veces subiendo el tono. Y esa fue mi participación no especial dentro de la celebración, porque luego ya fue con celebrar junto con el obispo, como en cualquier otra celebración. Algo que también quiero compartir con vosotros, y que alguna vez también he hablado de ello, es esa percepción que he tenido en ocasiones, y que me volvió a suceder también el domingo pasado y en la vigilia pascual, es el gozo y el privilegio de serme testigo de algo especial, ¿no?, estando aquí. Quizá esto que voy a decir pasa desapercibido para la mayor parte de la gente aquí, pero para mí no, para mí es algo especial. Y es tener esa sensación de que soy testigo de algo especial en el sentido de poder ver cómo a través de la liturgia y de las distintas sensibilidades que dan distintas culturas, como son la cultura japonesa, la cultura vietnamita, la cultura filipina, y cómo eso se introduce dentro de la liturgia y lleva a una manera especial de celebrar la liturgia, de cantar, de hacer determinados gestos, ¿no? Y eso para mí es de una gran riqueza al poder ser testigo de eso y lo aprecio mucho y en ocasiones me emociona, especialmente cuando participo en la misa con los vietnamitas, que son tantos, que escucharles cantar es algo realmente emocionante. Y luego también porque de alguna manera intuyo que detrás también de esta manera de celebrar la liturgia, que detrás de esta fe de toda esta gente asiática hay también una huella española, hay también algo que se le debe al esfuerzo, a la vida y al martirio de muchos españoles que derramaron su sangre no solamente en estas tierras japonesas, sino también en Filipinas, en Vietnam, en tantos otros lugares, ¿no? Así que también el intuir esta huella española detrás de todo esto pues también es algo que me emociona. Bueno, la vigilia pascual comenzó a las 7 de la tarde, quizá un poco más pronto que lo que se suele hacer en España, aunque muchas veces encontramos vigilias que empiezan a esa hora especialmente pensadas para las personas mayores que quizá no pueden vivir una vigilia alta a las horas de la madrugada, ¿no? Pero empezamos a las 7 y yo creo que duró alrededor de dos horas y media o tres horas. La liturgia de la palabra fue breve porque se escogieron solo tres de las siete lecturas del Antiguo Testamento. Creo que es el mínimo que la liturgia establece, ¿no? Como mínimo hay que escoger tres lecturas del Antiguo Testamento y así fue como hicieron aquí en la catedral. Y fue muy emocionante porque en la vigilia pascual hubo 15 bautismos de adultos y luego hubo un bebé también que se bautizó. Primero se bautizó el papá y luego se bautizó el bebé porque la mamá ya estaba bautizada. La mamá es japonesa, el padre también, pero la mamá que ya estaba bautizada pues se bautizó el papá y luego el bebé. Y luego había pues variedad de... Había japoneses, fundamentalmente, que eran bautizados y luego había alguna filipina también. Había también, por ejemplo, había un vietnamita casado con una japonesa, el vietnamita estaba bautizado y la japonesa se bautizaba, ¿no? Pues así era una serie de casos. También había otro muy bonito de una mujer italiana que he conocido alguna vez aquí en la catedral y que hace ya unos meses me dijo ¡Ay, estoy muy contenta! Porque algo que yo iba esperando 20 años al final va a suceder y es que mi marido va a ser bautizado. Era una mujer italiana bautizada que se había casado con un japonés y de hecho tienen dos hijas pero él no estaba bautizado hasta la vigilia pascual que 20 años después de casarse este hombre pues ha recibido el regalo del bautismo. Así que eso fue también muy emocionante, ¿no? Ver cómo personas ya adultas se incorporan al cuerpo de Cristo a través del bautismo, ¿no? Eso me ha conmovido el corazón y también me anima a aprender mejor el idioma y poder ser capaz espero que pronto de poder hacer un catecumino de adultos y poder también yo ayudar a esas personas que quieran entrar a formar parte del cuerpo de Cristo recibiendo el sacramento del bautismo. Y luego llegó el domingo de resurrección y en el domingo de resurrección celebré la misa a las 7 de la mañana la misa de la aurora bien pronto por la mañana como se suele celebrar aquí y también fue fue muy gozoso y muy bonito y preparé con mucho cariño una homilia que comparto también con vosotros. Aquí en Japón hay un clásico de la literatura que vendría a ser como Don Quijote de la Mancha en España pero aquí para los japoneses, ¿no? esa obra se llama Genji Monogatari os pongo aquí los kanjis ¡Ping! Genji es el nombre del protagonista de la historia Monogatari significa historia la historia de Genji y es un libro que fue escrito a principios del siglo XI por una mujer que se llama Murashaki Sikibu y cuenta esta historia de este príncipe a través de sus amoríos juveniles las mujeres con las que se encuentra las distintas relaciones que hay dentro de la corte del emperador y demás yo estoy leyendo el libro y llevo bastante tiempo leyéndolo porque es bastante gordo y cuesta de leer no es un libro sencillo para leer y conforme lo voy leyendo voy subrayando cosas que me parecen interesantes y entonces las utilicé para la humilía del domingo pasado en el domingo de resurrección ¿qué utilicé? utilicé un poema tiene muchos poemas la obra de Genji Monogatari y utilicé el primero de los poemas un poema típico japonés que se llama Waka que está compuesto por alrededor de 30 sílabas se escribe así Waka Waka el primer kanji significa algo que es propiamente japonés y Ka el segundo kanji es el kanji de cantar porque estos poemas también como pasa con los salmos en la Biblia están hechos para ser cantados y el poema que elegí dice así os pongo también aquí os pongo los kanjis y dice así hasta para los japoneses resulta complicado de entender porque es japonés antiguo pero vendría a decir algo así como el camino que lleva a la separación es triste pero es la vida este poema lo dice la madre de Genji y lo dice cuando ella sabe que está cerca de su muerte y a través de este poema y de las palabras que ella va diciendo expresa su deseo de permanecer para siempre al lado del emperador y al lado de su hijo Genji las personas a las que ella ama pero reconociendo que tiene que morir y que tiene que ir por ese camino de la muerte aunque dice ella si pudiera elegir elegiría otro camino y de esta manera se muestra el deseo de vida eterna que todos llevamos inscrito a fuego en nuestro corazón de hecho en la homilia puse inscrito a fuego pero ese concepto para los japoneses no funciona entonces ya descubrí que lo que nosotros entendemos por escrito a fuego los japoneses lo entienden como escrito en la piedra Kizamu Kizamu os lo pongo aquí es el verbo que significa escribir en la piedra así que diríamos así en japonés que ese deseo de vida eterna está inscrito en la piedra de nuestro corazón por Dios y se manifiesta por ejemplo en este poema de la madre de Genji de Kiritsubo claro que es lo que pasa que Murasaki Shikibu cuando escribe Genji Monogatari lo hace a principios del siglo XI y todavía no ha conocido una respuesta plena y definitiva a este deseo de vida eterna que todos llevamos inscrito en la piedra en nuestro corazón cuando es cuando llega a Japón esta respuesta plena y definitiva a este deseo de vida eterna que está inscrito en la piedra en nuestros corazones pues es en el año 1549 cuando San Francisco Javier llega a través de Kagoshima a Japón y empieza a anunciar esta respuesta plena y definitiva que es Jesucristo muerto y resucitado y luego utilizo otro ejemplo más que es el de la princesa Oshiba la princesa Oshiba cuando su abuela muere ella permanece al lado del cuerpo de su abuela difunta llorando y sus sirvientas le dicen comprendemos tu tristeza pero tu abuela ha emprendido el camino que a todos nos espera y que no conoce el regreso pero cuando hemos escuchado la buena noticia de Jesucristo muerto y resucitado cuando escuchamos esa respuesta plena y definitiva a este deseo de vida eterna que llevamos en el corazón entonces descubrimos que ese camino que no conoce el regreso pues alguien ha regresado Jesucristo muerto y resucitado ha regresado ha regresado del lugar de los muertos y lo ha hecho para que nosotros también podamos participar de su resurrección para que podamos recibir el don de la vida eterna para que esa respuesta plena y definitiva al deseo de vida eterna que llevamos en el corazón pues la podamos vivir a partir de ahora así que este fue mi speech mi homilía de el domingo de resurrección que hice con mucha ilusión y que compartí y que luego además como me pidieron que escribiera un artículo para la revista de la parroquia pues lo que hice fue utilizar la homilía en vez de hacer otro escrito más que me cuesta mucho hacerlo pues este mismo que utilicé para la misa lo utilicé también para el periódico de la parroquia y para celebrarlo después de la misa de las siete de la mañana me puse a hacer dos paellas gigantes he hecho de nuevo este mix entre paella española y arroz japonés que he bautizado con el nombre de Rikijan Bairia porque ese Rikijan es ese arroz típico japonés que se hace con estas cubías rojas que se llaman Katsuki y que también se hacen a veces pasteles con eso poniéndole azúcar pero aquí le hemos puesto sal que es una paella salada y le hemos puesto un producto de carne de cerdo y un caldo muy sustancioso y de hecho vamos a hacer dos paellas como están y en total 10 kilos de arroz o sea 120 personas así que vamos a celebrarlo a la gracia Cristo ha resucitado aleluya y pudimos comer todos juntos y celebrar juntos la resurrección del Señor tomando un plato de lo que ya os había explicado en un vídeo anterior que es ese mix entre arroz español y arroz japonés algo que he bautizado como sekihan paella o la paella sekihan pues hice dos paellas enormes de este tipo y nada les gustó mucho a todos y a mí también que me tomé un par de platos así que nada misioneros esto ha sido todo por esta semana un abrazo muy grande